Todos muy satisfechos con el trabajo que se hizo el día de ayer, terminando de entrar las urnas que están llegando de Rosario. Así que bueno, preparándonos para el escrutinio que empieza mañana a las 6 de la tarde. Comienza mañana y va a llevar horas, digamos, muy poco tiempo, ¿no? Y esperamos poder terminarlo en esta semana. Si todo sigue como viene hasta ahora, si no tenemos inconvenientes, creemos que en esta semana podríamos estar terminándolo. Bueno, los números esta vez se dieron muy rápido a diferencia de otros. Sí, la verdad que el trabajo, nosotros esperábamos una mejoría sustancial en lo que hace al tiempo y a la calidad de la documentación, pero evidentemente nos hemos superado o nos hemos visto superados satisfactoriamente con el trabajo de las autoridades de mesa, así que todo se sucedió con mucha velocidad y con mucha claridad. ¿Qué pasó en María Teresa? En María Teresa hubo conflictos entre distintos fiscales de distintos partidos en relación a asistencia del voto de algunas personas que aparentemente necesitaban ser asistidas para votar. Lo hacían con personas de su confianza, no con autoridades de mesa y eso generó alguna desconfianza y algunos reclamos por parte de partidos de otros partidos. ¿El tema de Intendencia de Rosario? Intendencia de Rosario tiene un resultado de 8.000 votos aproximadamente entre los dos candidatos más votados, así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo. Digo porque uno de los candidatos pidió que se haga un conteo especial. Bueno, vamos a ver cómo viene la documentación en la localidad de Rosario y si es necesario recurrir a un conteo especial lo haremos, si no seguiremos disfrutando con actas como corresponde.